¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Él se puso al micro y dijo ¡Suscríbete! 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 A los once años han cambiado de colegio Yo he venido de mi casa, yo he venido de mi casa Es mi hija de mis gentes, de que te dejo arrancas Con el culo a mi marón, igual te escucha Las mi hija de mis gentes, mi hija de mis gentes Soyhit junto a mi marón, igual te escucha Soymi de mis gentes, mi hija de mis gentes Pero soymico de mis gentes, mi hija de mis gentes Isla que pide, isla que pide Había más de dos años que no la alegría Ni los visitados siempre me ha dicho Perdóname un poco, sabes un alegrío Ahora se sufrí con el corazón, sé que el niño Nada más que nos explico, que lo soy Y las mismas formas Eres una mania Eres una piedra Eres una planta Eres un marido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!